Habitantes de la colonia Santa Clara se encuentran molestos debido a la falta de atención por parte de las autoridades municipales, esto debido al estado en el que se encuentra el Parque Carranza, así lo manifestó Alfredo Llanjo Enríquez. La verdad no han puesto atención a base de que ya hemos mandado oficios a la dirección de alumbrado público y a la encargada a la directora de alumbrado y limpia pública, o de servicios básicos para que se entienda más claro. El parque no cuenta con alumbrado, son 17 luminarias que hay, ahorita los vecinos, gracias a que una intervención que tuvo un servidor fue a ver a la señora Auri Alonso, que es la regidora de servicios básicos del ayuntamiento, nos facilitó esas extensiones de luz que todos los vecinos que conformamos el cuadro del parque, con excepción del regidor de Hacienda, Oyuki Oropesa, Oyosamuel Oropesa, Hernández Oropesa, que no cooperó tampoco y que tampoco le ha interesado atender los problemas del parque, cooperamos y pusimos las luces de focos de 60. Es preciso comentar que Alfredo Llanjo mostró documentos que emitió a la Dirección de Servicios Básicos y a la Regiduría de Seguridad Pública desde el pasado mes de febrero, sin que a la fecha haya obtenido alguna respuesta. Debido a esto, una persona colocó una cartulina en la que le piden al regidor de Parques y Jardines, Javier Pacheco Villaseñor, que deje de hacer proselitismo político con su organización y que se ponga a trabajar, además de que ya no engañan a la gente. Abundó que los amantes de lo ajeno se han estado llevando los respaldos de algunas bancas y que también intentaron llevarse el monumento a la madre. El parque ha sido ya saqueado porque le han robado bancas, pretendían robarse el monumento a la madre en una madrugada, su servidor lo ha evitado, pero pues ya me aburrí de ser el policía de dicho parque. El problema es que aquí en el parque, como se pone a oscuras, vienen en las noches parejitas y se meten a hacer hasta tener relaciones sexuales dentro de los toboganes de los juegos de aquí del parque. Alfredo Llanjo dijo que las autoridades le han mencionado que no cuentan con luminarias, sin embargo comentó que tiene conocimiento de que el ayuntamiento acaba de recibir varias lámparas. Lo que contestan es que no hay luminarias, yo tengo entendido que sí hay luminarias, porque me he informado y sé que perfectamente bien de que ya tienen luminarias, pero no lo hacen porque no quieren cumplir con su obligación. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.